La vida y el triste final de Jeannie Cooper Nacida el 25 de octubre de 1928 en Tuft, California, Estados Unidos, Jeannie Cooper era la menor de los tres hijos del trabajador petrolero Albert Troy Cooper Sr. y la ama de casa Silded Evelyn Moore Cooper. Tenía un hermano mayor llamado Albert Troy Cooper Jr., que también trabajaba en los campos petroleros. Perdió a su madre el 21 de agosto de 1944 y a su padre el 11 de abril de 1986. Cooper estudió brevemente en Tuft Union High School en Tuft, California. Más tarde se matriculó en College of the Pacific antes de graduarse en Pasadena Playhouse con títulos en artes teatrales e historia. Jeannie Cooper comenzó su carrera en producciones teatrales locales antes de obtener el papel de Myra en The Redhead from Wyoming, protagonizada por Maureen O'Hara en 1953. Posteriormente apareció en el drama western The Man from the Alamo. Antes de esto, interpretó su primer papel en televisión en un episodio de la segunda temporada de Chevron Theatre. En 1953 interpretó al personaje recurrente Joyce Hadley en tres episodios del programa de Westerns Las aventuras de Keith Carson. Recibió su primera nominación al Primetime Emmy por su actuación en el episodio de 1961, But Linda Only Smiled, del drama médico de la ABC Ben Casey. Las actuaciones cinematográficas destacadas de Cooper en la década de 1960 incluyen a la señora Horton en Madre Soltera en 1958, Fran en Let No Mind Write My Epitaph en 1960, la señora Queen en 13 West Street en 1962, Helen Jennings en House of Women en 1962, Edna Conrad en Black Zoo en 1963 y Mrs. Rachel McCabe en The Glory Guys en 1965. Obtuvo su segunda nominación a los Emmy por interpretar a Gladys Becker en el drama legal de la NBC LA Law en 1987. En el programa coportagonizó con su hijo Corbin, interpretó a la madre de su personaje. En su carrera cinematográfica posterior interpretó a Clark en Lethal Justice en 1991 y a la señora Lance Ford en Carpool Guy en 2005. Su última aparición en pantalla grande fue en la película de terror y ciencia ficción Dead Air de 2009. Cooper había escrito varios libros incluyendo el popular libro de memorias Not Young, Still Restless, que se publicó el 31 de julio de 2012 a través de los editores de It Books. En The Young and the Restless, Jim Cooper comenzó a interpretar a Catherine Chancellor en el episodio que se emitió el 25 de noviembre de 1973 y continuó haciéndolo hasta su muerte. Su última aparición en el programa se emitió unos cuatro meses después de su muerte, el 4 de septiembre de 2013. Con la interpretación de Chancellor, Cooper escribió nuevas reglas en televisión diurna. En 1984, la cirugía de estiramiento facial de Cooper se incorporó a la historia y se transmitió en vivo. En 2008 ganó el premio Emmy Diurno a la mejor actriz principal en una serie dramática después de haber sido nominada ocho veces anteriormente. The Young and the Restless se centró originalmente en dos familias principales, la rica familia Brooks y la familia Foster de clase trabajadora. Después de una serie de refundiciones y salidas a principios de la década de 1980, se eliminaron todos los personajes originales, excepto Jill Foster Abbott. Bell los reemplazó con nuevas familias centrales, los Abbott y los Williams. A lo largo de los años introdujeron otras familias como la familia Newman, la familia Barber, Winters y los Baldwin Fishers. A pesar de estos cambios, una de sus historias más perdurables fue la disputa de cuatro décadas entre Jill Abbott y Catherine Chancellor, la rivalidad más larga en cualquier telenovela estadounidense. Ginny Cooper estuvo casada con el productor de televisión Harry Bernson Jr. durante 23 años. Se casaron en 1954 y se divorciaron el 19 de julio de 1977. Tuvieron tres hijos, los actores Corbin Bernson, nacido el 7 de septiembre de 1954, y Colin Bernson, nacido el 30 de marzo de 1958, así como la actriz Karen Bernson, nacido el 17 de agosto de 1960. El 8 de marzo de 2013, Cooper falleció en un hospital de Los Ángeles luego de enfermarse debido a una infección. Tenía 84 años en ese momento. Además de la infección, Cooper, que había fumado durante la mayor parte de su vida adulta, también padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al anunciar su muerte, su hijo mayor, Corbin, escribió lo siguiente en Twitter. Mamá falleció esta mañana. Estaba en paz y sin miedo. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Jenny Cooper. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!